Nuevamente Aquí está El que representa Y goza en el funk El famosísimo Dante Fulcidades Estrella de la cumbia Yo quiero besarte Yo quiero tenerte Que seas tú Mi único calmante Yo quiero besarte Yo quiero tenerte Que seas tú Mi único calmante Y es que la amo Te juro mi señor que su amor es lo que más quiero Con los peligros de ella me desespero Es que su amor yo lo quiero Yo quiero besarte Yo quiero tenerte Yo quiero que seas tú Yo quiero que seas tú Mi único calmante Yo quiero besarte Yo quiero tenerte Yo quiero que seas tú Mi único calmante Ricky Serrano Y toda la empresa Carisma Yo quiero que seas tú 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 Mi único calmante Mi único calmante Y es que la amo Te juro mi señor que su amor es lo que más quiero Cuando estoy lejos Cuando estoy lejos de ella me desespero Es que su amor yo lo quiero Yo quiero besarte Yo quiero tenerte Que seas tú Mi único calmante Mi único calmante Yo quiero besarte Yo quiero tenerte Que seas tú Mi único calmante